Y bienvenidos sean todos y esto es a petición de algunos usuarios que me decían Eufrasio por favor prueba esa gran tablet, la Xiaomi Pad 5 para ver cuál es la duración en Zoom y leyendo libros, pues si se la preste a alguien más para hacer este tipo de pruebas muchachos porque Zoom tiene una cierta limitación para usarlo y vamos a ver este cargador generoso y por cierto es bien pequeño de 33 vatios para cargar esa gran batería de 8720 mAh y aquí vamos a decir las cosas como son dándole duro con todo a los juegos 8 horas 35 minutos a 60 Hz y 5 horas 20 minutos a 120 Hz eso fue nuestra duración dándole con todo a los juegos, esto es lo que nos dio usando Zoom 12 a 13 horas realmente aquí es impresionante aproximadamente a 60 Hz obviamente si cambiamos a 120 Hz nos va a dar unas 8 o 9 horas de uso y si quieres usarla para Facebook, leer libros, redes sociales, menos para jugar dándole con todo, haciendo tus tareas y vas a tener dos días aproximadamente de uso continuo realmente nos flipó, nos quedamos encantados de esta Xiaomi Pad 5 incluso a la persona que se la preste para utilizarla en Zoom porque es una maestra y se quedó encantada, realmente una poderosa batería que si duró bastante, verdad muchachones y aquí vamos a probar cuánto es la carga porque si se va a llevar un gran tiempo siendo una batería enorme para este pequeño cargador va a durar aproximadamente dos horas y fracción acompáñenme para ver este video mientras que yo les estoy contando a detalle bueno, si quieres estar pendiente de cuánto duró realmente porque si lo hicimos te voy a dejar aquí en los comentarios dos videos jugando esta tablet al Free Fire y al Call of Duty Mobile donde eso nos dio como resultado esas horas dándole con todo jugando desde el 100% y hasta agotarla a dejarla al 0% y lo hicimos con lujo y detalles y aquí abajo en la descripción del video también te dejo un enlace para que te vayas y si quieres comprártela, obviamente Fox de Guatemala la tiene y algo más importante también que nos ofrece un... bueno, algo que nos podía ofrecer que anteriormente no lo tuvimos porque no lo puedo presentar aquí porque no lo tengo fue un protector de la tablet, es algo fascinante porque nos ofrece... yo pensé que no iba a venir un protector para esta tablet y Fox de Guatemala si ya lo tiene, así podemos proteger esa grandiosísima tablet que nos dio unas buenas expectativas ya que cuenta con un procesador bastante bueno es el Snapdragon ya bastante conocido, el 860, entonces aquí vamos a poder jugar de una manera impresionante miren, 2 horas 12 minutos cargándose, si, muy bien por ese apartado 4 altavoces acompañado con Hi-Vine y Dolby Atmos Digital algo bueno también, 8 megapíxeles de la selfie y 13 megapíxeles de la cámara trasera ya vamos a hacer esa prueba de fotos y videos y por eso te invito a que te suscribas y le des un poderoso like 2 horas 12 minutos para cargarse muchachos, imagínense, 2 horas 12 minutos pero eso sí, vas a tener una larga jornada para darle con todo a esta Xiaomi Pad 5 yo espero que te haya gustado